Hallaremos x, siempre que tengamos multiplicaciones iguales a 0, significa que alguno de estos factores es 0. Empezamos con el primer factor, o sea, los que se están multiplicando vamos a igualar a 0. Primero, x menos 1. Recuerda que paréntesis significa multiplicación. Ahora sigue, x más 3, que también lo igualamos a 0, o ahora el x menos 2. Así, a cada uno. Recuerda que si no fuera 0, entonces no se podría hacer esto. Se tendría que multiplicar toda esta expresión y sería súper largo. Cuando está igual a 0 es fácil. Ahora, desarrollamos acá primero. Los x se quedan en su mismo lado, que están en ese lado, y los que no tengan x pasan al otro lado siempre cambiando de signo. Menos 1 pasa como más 1, o sea, solo 1. Y esto sería una respuesta. Ahora por acá, igual. El que tiene x se queda y el que no se traslada cambiando de signo, así que pasa como menos 3. Otra respuesta, siguiente. La misma idea por acá. El que tenga x se queda y el que no se traslada, pasando con signo cambiado, o sea, más 2. O sea, 2 nada más. Y listo, tenemos 3 respuestas. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.